Machete Music, la compañía número uno en música urbana, en sociedad con AEG Live, te invita a vivir un evento como ningún otro. Evie Queen, Tego Calderón, Coscu Yuela, Ángel y Cris, Chino y Nacho, Joel y Randy, Flex. El Machete Music Tour 2010 viene a tu ciudad. Más información en www.machetemusic.com Más información en www.machetemusic.com